... ...el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias... ...acogió el concierto de Año Nuevo a cargo de Teatro Lírico Andaluz... ...bajo la dirección musical de Arturo Díez Boscovich... ...y escénica de Pablo Prados. Es una maravilla, es una alegría, es un alborozo... ...siempre estar aquí en este magnífico auditorio... ...que la verdad con un escenario grande... ...donde puede colocarse una buena escenografía... ...y disfrutar la verdad con muy buenos técnicos... ...con muy buenas condiciones... ...y la verdad que es una maravilla siempre estar aquí... ...en este magnífico auditorio. Ha sido un concierto de Año Nuevo diferente... ...porque hacerlo siempre todo igual, pues es un poco aburrido, ¿verdad?... ...y además nosotros como somos siempre defensores de todo lo español... ...pues hemos también, junto con todos los clásicos de Strauss, de Tchaikovsky... ...y de todos los grandes compositores internacionales... ...hemos querido introducir también los compositores españoles... ...que también muchos de ellos son muy internacionales... ...como por ejemplo Jerónimo Jiménez... ...con su famoso intermedio musical... ...o Ruperto Chapí con su famoso preludio... ...todos los valses maravillosos de Federico Chueca... ...que es el Strauss español... ...y hemos querido hacer algo diferente... ...algo muy español... ...también internacional... ...recogiendo todos estos valses internacionales de Tchaikovsky... ...del Danubio Azul... ...bueno, de... ...de... ...todos, todos... ...el Tristras, por ejemplo... ...el vals número 2 de Sostakovich... ...todos esos famosísimos valses... ...lo hemos añadido a los españoles... ...y hemos hecho algo diferente... ...algo diferente, sobre todo... ...porque también hemos incorporado... ...el ballet de la compañía del Teatro Lírico Andaluz... ...el coro de la compañía del Teatro Lírico Andaluz... ...todos los solistas de la compañía del Teatro Lírico Andaluz... ...bueno, en este caso han sido... ...Lourdes Martín, Nuria Pérez, Luis Pachetti, un servidor... ...y por supuesto hemos contado con nuestro famosísimo... ...Arturo Díez Bosco, nuestro director... ...y bueno, hemos sido más de 100 personas... ...en este montaje, con escenografía... ...muy español todo... ...bueno, pues con mantones de manila... ...y hemos querido hacer algo diferente... ...y algo desde luego muy especial. Un completo espectáculo donde la lírica, la música y el baile... ...se conjugaron para disfrute del público... ...que acudió al auditorium... ...donde no faltó un brindis para celebrar el nuevo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!